Lobas vs Cobra se enfrentaban por el encuentro de la primera A, de la primera división del fútbol femenino de Ture. Se juega en el último piso de la sede de Italiano. Promesa de partidazo para ver a través de la pantalla de Ture. Y nosotros nos metemos con las acciones del partido, con el resumen. Combinan en ataque la jugada de Cobra. Primer susto en el arco de Loba, Jessica. Telechea, quien intenta. Buena respuesta de la arquera de Cobra. 0 a 0 en la historia, Brenda Pacheco, que remata de media distancia y susto para el arco de Loba. No podía abrir la cuenta a ninguno de los dos equipos en la descuelga del ángulo. La arquera de Loba es la número 13. La historia estaba 1 a 0 después de esta jugada con un poco de fortuna a favor de Loba. Le daban el tanto a Rocío Torales. La cosa en el primer tiempo comenzaba mejor para Loba. Cobra seguía intentando, seguía llegando. Ahora Ángela Acuña era quien intentaba de zurda. Haciendo dupla ofensiva con Clara Martínez. Y el remate de Brenda Pacheco se iba por arriba del travesaño. Otro susto de media distancia al ataque Cobras. Más retines que la pelea. Y buena respuesta de la arquera de Loba. La historia seguía 1 a 0 a favor de Loba. Y en este iba a tener muchísima suerte Loba porque la pelota pegaba en el travesaño. Y ahora el tiro de Torales que pegaba en el travesaño del arco de Cobras. 1 a 0 ganaba Loba. Y acá iba a ser el 2 a 0 porque Mariana Mendonca decía que Loba ganaba por 2 a 0 en el primer acto. Fue a presionar bien alto la jugadora de Loba. Se quedó con esa pelota y le dio el gol a su equipo. Ganaba el azazul. Ganaba Loba por 2 a 0. Mientras tanto Cobra seguía creando situaciones. Quería achicar la diferencia. Quería darle el gol a Cobras. Y va nomás Sofía Galván la número 26. Era el quien descontaba. Ponía en partido a las de Violeta. 2 a 1 el choque en el primer tiempo. Y nuevamente Rocío Torales le daba el tanto a Loba. 3 a 1 estaba el encuentro. Y en el segundo acto había que corregir algunas cosas por el lado de Cobras. Lo va a estar bien parada para que no pueda igualar la historia a Cobras. Con el 3 a 1. Loba seguía llegando. Cobras era quien se defendía. El remate era de Jessica. Telechea balón al segundo palo. Y ahora la fortuna nuevamente del lado de Cobras. El balón pegaba en el palo. Y Sofía Galván en ese tiro no la podía meter. 3 a 1 estaba el choque. No podía Cobras meterse definitivamente en partido. Achicar bien la diferencia con Loba. Y va a ser el gol a favor de Cobras ahora. La fortuna no más. Llegaba para el lado de Cobras. Fue gol en contra. 3 a 2 estaba el choque. Quedaba poco por jugar en la sede italiano. Buena respuesta de la arquera de Cobras. Brenda Pacheco que la sacaba lejos. Bala número 10. Y tremenda. La atajada de la arquera de Loba. Para dejar el choque a favor de su equipo. No iba a haber tiempo para más. Ganó Loba 3 a 2. Versus Cobras.